Hola a todos a otro vídeo más de World Art Online Bueno, vamos a hacer el evento que nos toca, que la verdad se me acaba de juntar otra vez Bueno, son dos, así que tampoco son muchos, pero bueno, nos toca el pad y compromiso Vamos a darle Que bueno, eso ya lo estuve grabando, pero bueno Tuve que cortar y demás y quedó cualquier cosa, así que bueno, lo grabo de nuevo y listo Igual no me lo terminé, no, no, creo que lo dejé a la mitad Cargas hoy, cargas mañana, ¿cómo lo hacemos? Perfecto, ves, lo que es... Sí, bueno, pasíamos hasta el final, pero bueno, tampoco pasa nada Un mundo pacífico Pero bueno, ahora está, o sea, lo que viene siendo historia Yo creo que va a ser más interesante porque esto ya es historia de hoy Que se tienen que inventar De los 200 años que pasó Kirito ahí adentro Así que es historia nueva Entonces tú eres Kirito, ¿no? El mismo, y tú debes de ser el East Cap líder del gremio de Pulga y Les Vaya, si eres un Tri... ¿eh? Tirillas, aún así has derrotado al emperador ¿Qué insinúas, Tulgil? Creo que es un halago ¿Eh? ¿Es Cheta? O Cheta, no sé cómo se dice Creo que lo está halagando a su manera Él es así El verborrea en la justa ¿Con qué es eso? Vale, vale ¿Qué sucede, Edith? ¿Te has dado cuenta de algo? No, da igual ¿En serio? Si fuiste la única que no entendió nada En cualquier caso, debo darte las gracias Ese espadachín verde, Lifa, es tu hermana, ¿no? Ajá La espadachina verde auxilió a nuestro gremio sin atender a sus propias heridas Sin ella, no lo contamos Se lo agradezco de corazón ¿Lifa ha hecho eso? Yo también le estoy muy agradecido Lifa me ha tratado como un humano más Gracias a sus oraciones, los guerreros orcos ahora pueden descansar en paz Gracias No, si yo no he hecho nada, pero Sugu, digo Lifa, seguro que se alegra Con mi parte, os agradezco también que hayáis luchado junto a ella Ah, y esa también a Asuna, también nos ayudaste en esa ocasión ¿Qué? Asuna, también nos ayudaste? Más que ayudarlos, los guerreros del mundo real peleamos junto a ellos poco más Pecheta, Asuna, el territorio humano está trufado de mujeres herculeas Jeje, sí, podría ser Hasta hace nada unos eran enemigos y otros aliados, se me hace muy raro Ni que lo digas, y mira que nos hemos escabechado los unos a los otros de lo lindo Sí La guerra por fin ha acabado, además Vector, el culpable de todo esto, está fuera del juego Mmm... pero una cosa, después de pelear contra Fanatio, Kirito la ayudó Si es verdad, por eso ahora todo el mundo actúa como él Me da que sí es, me da que así es Es que Kirito es mucho Kirito Esa frase no le veo sentido, pero bueno Ojalá fuera así de fácil alcanzar la paz Cuenta por qué territorio oscuro se quedó sin el líder de... De los goblin, el líder de los gigantes, el líder de los magos Que no sabía De los hombres lobo ¿Qué mal era? Bueno, el gremio de los comerciantes nunca participó ¿Qué mal era? Y yo creo que nada más Eran diez, si no mal recuerdo Pero bueno, o sea, se quedó, vamos Consejo de la paz Se quedaron sin... Los líderes de un montón de razas Bien, vamos a celebrar la conferencia de paz entre el territorio humano y el oscuro Siete caballeros, yo incluida, además de Kirito y Asuna, representaremos el territorio humano También asistirá la capitana de la guardia, Sostiliana Zerloth De nuestra parte, asistiremos el orco Ripulín y yo, los únicos entre los diez señores aún vivos El resto ha muerto y no hay tiempo de elegir otros nuevos Un segundo, ¿también ha muerto el pavo ese, Lengrill? Me parece a mí que no es de los que tienen el arrojo de echarse al campo de batalla ¿Conoces a Lengill? Esa prenda estará ahora mismo recogiendo sus Bartulos para huir Es inútil, es útil para algunas cosas pero le falta coraje, asistiremos solo nosotros dos Estoy de acuerdo con Iskat, apruebo su decisión Entendido, nada que objetar por mi parte, bueno, empecemos Un momento, yo seré el delegado del territorio oscuro, ¿y el vuestro? Sin un delegado la conversación no va a fluir como deben Vale, pues a falta de Bercury creo que la indicada es fanático, ¿qué me dices? Eres la número dos y la subcapitana, ¿no? Sí, es cierto, pero yo opino que deberías ser tú quien nos represente ¿Eh? ¿Yo? Estoy de acuerdo, todos los caballeros aquí reunidos reconocemos tu valía Además, tú conoces cómo funciona el mundo real y todo eso, ¿no? Sí, secundo la moción con tu poder, seguro que puedes dirigir el territorio humano Eh, 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 no, espera un momento Yo también creo que eres el indicado, yo te ayudo, por eso no te preocupes Yo también te ayudaré con mis limitadas fuerzas, obvio que tú puedes conviar este mundo ¿Eh? Nada, qué remedio, pero me ayudáis entre todos, ¿os queda claro? Claro que sí ¿Ya os habéis decidido? ¿Vas a ser tú el delegado? Eso parece, sí, ya veo, entonces, desenvaina ¿Cómo? Quiero comprobar yo mismo si tienes la fuerza necesaria para dirigir el territorio humano No me haría ninguna gracia tener que hablar con una marioneta Es que no escuchas que Kirito es quien ha derrotado al emperador No importa, fanatio, de esa manera nos entenderemos mejor Así se habla, adelante, atáqueme con todas tus fuerzas Me sorprende que todavía tengan ganas de pelear después de haber peleado con la guerra Kirito también quedó mucho que no hizo Pero el otro Estaba cansadísimo En la serie ¿Y ahora quiere pelear otra vez? Yo sé que está en desventaja porque el otro pelea con puños Bueno, con armas de puño y que dilo con una espada Tiene alcance, pero bueno, él ya había peleado con la otra Así que... Tampoco es nada de desventaja Entonces nos hemos quedado con consejo de paz Tratado de paz Sí, seguramente eso es toda la historia en cómo hicieron el... El tratado y qué condiciones tiene que hacer cada uno Ya veo No me extraña que derrotaras a Vector A mí tampoco me sorprende que seas jefe de los pulguiles Vaya puños te gastas Vale Vale, queda claro que podemos hablar tú y yo Que comience la confer... eh? La conf... la conversación ¿Se dieron a puñetazos? Pregunto porque él tiene rojo acá y está acá, o sea... ¿Se dieron a puñetazos? Hecho Y si es así, Kirito sabe pelear con puños ¿Por dónde empezamos? Empezamos por declarar el fin de la guerra ¿Alguna objeción? Por mí perfecto Por mí perfecto Retiramos nuestras tropas y esta puerta seguirá sirviendo de frontera Bien Quiero que vosotros también retiréis la puerta y la puerta sea inviolable para ambos Espera Quisiera proponer una cosa ¿Qué quieres? ¿Vas a proponer una sesión de territorios? No, nada de eso Eso de que la puerta sea inviolable para ambos ¿Qué te parece si en lugar de eso la abrimos para cruzarla libremente? ¿Pero qué dices? Kirito Alto ¿Hablas de abrir la frontera? Estás... ¿Estás en tus cabales? Pues claro, hablo en serio Lo llevo pensando desde que derrotamos a Vector A ver, ¿cuál es la situación... ¿Cuál es la solución para que la guerra no vuelva a repetirse? Konka, a eso venía lo que me dijiste Insinúa, Hades Antes de reunirnos, Kirito me dijo que quería amistarse con la gente del territorio oscuro ¿Tú crees que eso es posible? Sé que es difícil, pero no tiene por qué ser imposible Yo también lo pienso, por supuesto, hay que prepararlo bien, hay muchos obstáculos Pero si ambos mundos siguen separados, otra guerra es cuestión de tiempo Sí, yo también lo creo Mejor un tratado de paz que un tratado de no agresión, ¿no os parece? Mejor establecer relaciones comerciales entre unos y otros que liarse a palos Comprendo, tiene sentido Tal cual era la forma de pensar del Capitán Tal vez, el Capi estaba en buenos términos con gente del territorio oscuro Ah, pero sí, me acuerdo que en un evento, en la historia de un evento, ella Había ido con Verculia al territorio oscuro, no me acuerdo por qué Y se habían encontrado con Lipia y el otro Así que los conoce Sí, es cierto Interesante, se nota que eres el hermano de la espadachina verde ¿Qué dices tú, Ripilin? ¿Estás de acuerdo con su propuesta? Sí, estoy de acuerdo, ahora sé que hay humanos que nos aceptan Tratándose de la familia de Lifha y sus amigos, tengo fe en ello Así que le ha causado impresión, Lifha Ah, pica el dedo Entendido Pues de acuerdo, nosotros también vamos a firmar ese tratado de paz Guay, decidido entonces Ah Aquí, eh, aunque tiene tintes disparatados, si tú lo dices, adelante con ello A ver, tenemos, sin embargo, lograr esto será mucho más complicado que cerrar la frontera En estos momentos debemos estar todos unidos, empezando por nosotros los caballeros A ver, compañero, tengo 200 años para poder arreglar esto Yo creo que me alcance y me sobra 200 años, es un huevo Pero está bueno porque Esto es spoiler, por la duda aviso Pero bueno, cuando vuelven al mundo Hay naves, hay extraterrestres y es como que como, ¿qué acaba de pasar? Y aparece en supongo que la descendencia de Ron y de Tice y es como que, ¿en serio? ¿Naves espaciales? Así es Eh, tratándose de paz Buscando un mundo, justo Si, si, no me esperaba lo de las naves espaciales, la verdad Pensa, eh, pasemos a cosas más concretas Nosotros disolveremos la asamblea de los diez señores Ahora que no está el emperador, es el momento ideal, estoy harto de esas disputas territoriales ¿Qué cambios os proponéis vosotros? Esa suma sacerdotisa ya no está, ¿verdad? Aunque ella no esté ya entre nosotros, nuestra caballería sigue aquí en plena forma Y para lidiar con la confusión de Prost Guerra es preciso preservar las estructuras actuales Sí, si hacemos reformas ahora, surgirán toda clase de problemas Oh, qué aburrido entonces ¿Qué opinas, Kirito? Parece que tienes algo que decir al respecto No Tú eres nuestro delegado, si tienes algo que decir, habla Bueno, creo que si debería hacer cambios a ser posible, como dice Iskat, este es el momento Los caballeros sois, por supuesto, nobles y al comienzo del... ¿eh? Y al comienzo, el gobierno de la iglesia axioma iba bien Pero el mundo se ha trastocado que la alta nobleza siga con... ¿eh? Siga con prebendas y haga lo que quiera Y eso, de que explote a las clases bajas como que no, es la ocasión ideal para cambiarlo Ya veo, algo he oído acerca de la corrupción de la nobleza No podría oponerme a la creación de un mundo más justo, contrasto mi aprobación y acá empieza Kamehakel ¿Tú qué dices, Liena? Me parece una idea fantástica, eso sí, lo veo algo complicado Bajo el gobierno del emperador, la nobleza está gozando de su época dorada Si le arrebatamos sus privilegios, es inevitable que se rebelen Pero hay que hacerlo, mucha gente está sufriendo por culpa de eso Tú no cambias Kirito, eres igualito a cuando entraste en la academia No, creo que ahora eres aún más cabezota que entonces Ja, fuiste tú quien forjó mi espíritu Verás Bueno, como sea, apoyo al 100% en tu decisión Gracias El que sigue, ya casi terminamos Creo que estoy, este es el 4, me queda el 5 y el 6 y listo Es un, vamos, es corto Y los primos no me fijé que había De primos, o sea, sí, la recompensa del evento en este no me fijé Pero bueno, con el tema del trabajo y demás, que es, o sea Tengo que, juego tantos juegos que tengo que Que rebeliar y demás, y no hago tiempo, es que no hago tiempo de jugar a uno, no hago tiempo de jugar al otro No, claro, buscando un mundo justo y ahora viene Matrimonio Internacional O sea, en Genshin Impact tengo que agarrar mi personaje y empezar a famear y demás, buscar objetos, pero es que no hago tiempo Oye Kirito, me da a mí que te traes muy buen rollito con Liana, ¿no? No, que va, nuestra relación es de mentor y discípulo Hmmmm Anda, es que os une una relación de autoridad a vosotros dos ¿Qué? ¿Una relación de autoridad? No precisa ¿Qué? Ejem En todo caso, hemos de establecer un organismo que sustituya a la Iglesia Axioma Debemos volver ya a la catedral para planificar todo, además, hay que enterrar a los caídos Sí, aunque la guerra haya acabado, queda mucho para hacer, cuesta, pero hay que ponerse a ello La voluntad del Capitán no debe quedar en agua de borrajes Por cierto, habrá que buscar un nombre, ¿qué tal? Consejo de Unificación del Territorio Humano ¿Consejo de Unificación del Territorio Humano? Suena bien Bastante largo La verdad, tal como indica ese nombre debemos unificar el territorio humano Vale, pues dejemos la firma oficial de la paz para la siguiente ocasión ¿Estás de acuerdo, Isuka? Sí, por mi bien, pero antes Sheta La próxima vez que nos veamos, quiero que te conviertas en mi esposa, ¿de acuerdo? Toma Mira Sí ¿Y por qué no ahora? ¿Pero qué? ¿Su... esposa? ¿Eh? ¿De qué va todo esto? ¿Es que no os habéis dado cuenta? Pero si estaba más calcantado Bueno, aunque lo de proponerle así de repente matrimonio, yo tampoco me lo esperaba Enhorabuena, Sheta Sabía que se produciría un matrimonio internacional algún día, pero no tan pronto En cualquier caso, te felicito Y a ti también Y es que los nombres son complicados Déjalo ya, que le da corta Eh, o que le da corta, no sé qué decía No puedo creerme que os caséis No puedo creerlo ¿A estas alturas ya no entiendo nada? No cabe duda de que vivimos en un mundo nuevo ¿Podrán la voz en algún evento? Venga, vamos, cárgate Queda el último y listo Ya tengo que ver el otro, ¿qué onda? Si tengo que juntar materiales o qué Oh, ¿qué le puedo ya? Lo puedo ver ya directamente sin tener que hacer nada Un mensaje al territorio oscuro Me gusta porque estoy en la posición 116 Saben que mucho no le di, pero bueno Solamente lo di para juntar un poco Para poder ver la historia tranquilo Por cierto, Iskab, quería pedirte algo ¿Qué? Creo que lleves a Aegis al territorio oscuro Bueno Que la lleve allí ¿Y eso? Chachi, estaría super No tengo ningún inconveniente Pero, ¿qué vas a hacer allí? El territorio oscuro sigue patas arriba No voy a tener tiempo de hacerte de guía No te preocupes por eso Kirito me ha pedido que vaya allí A echar un vistazo ¿Tú me llevas a un lugar apropiado? ¿Eh? Tú me llevas a un lugar apropiado Y luego yo ya me apaño por mi cuenta ¿Eres caballero de la integridad? ¿Tú también? Hola, honorable caballero de la integridad Edith Si el caballero oscuro Chasta Sigue vivo Se lo pediría a él Pero ¿Eh? A él Que era conocido mío Entendido Entonces tú eres Me cago en el puto vendedor de mierda Entiendo Entonces tú eres La caballero de la integridad Que él decía En este caso Podrás espabilarte Sola Aunque no podré Garantizar tu seguridad ¿Sabes? Ya lo sé Puedo protegerme sola Muy bien Me hago cargo Entonces Gracias Confío en ti Edith Yo me ocupo Seguro que allí Encuentro Alguna niña bonita Ajá Bueno Como tú veas Vale Pues Vamos tirando Te pilim En marcha Si Nos vemos Y el otro se va Chaito Tiene que ver El evento pasado Porque creo que Adis Buscaba algo Mira que fresca Se ve Adis Al triturio oscuro Ya No sé si yo me atrevería A andar a solas En ese lugar A mí me apetecería visitarlo Me gustaría saber Qué clase de gente Y de monstruos Hay Es verdad Oye Kirito Déjanos ir A nosotros También No Sería un pelín Peligroso Para vosotras Anda ya Nos estás llamando De piluchas Te estás Te estás Muzlando de nosotras Yo no digo eso Con vuestra fuerza Actual No llegáis A ningún lado Adis Es una mujer Poderosísima Y ni Así Podemos garantizar Que vaya A sobrevivir Pero si Nosotras También Somos fuertes Entonces Primero Tenéis Que aprender A usar La técnica De liberación De recuerdos Si Si Recibiéramos Una arma Divina Igual Podríamos Venga Vamos todos Ya al Territorio Humano Allí Hablaremos Con más Calma De acuerdo Me gustaría Enviar A los Supervivientes A sus Casas A cuanto Antes Sí Es verdad Vale Pues Vamos Al Territorio Humano No estamos En el Territorio Humano O sea Estamos En el Territorio Humano Me estás Jodiendo Lo último Sería Vamos A la Capital Pero bueno Listo Perfecto Creo Creo que Me queda Creo que No hice Todavía El tiro De Gratis Que te Que te Da Venga ¿Por qué Tardas Tanto? Hasta Que se Conecte Me Me hago Un café Y Vuelvo Perfecto No Si Listo Ya tenemos Esto Terminado Creo que Esto no Lo hice Este Lo mismo Perder Esto La Nueva Asuna No No Lo había Hecho Le damos Nomás A ver Que Sale ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo son unas 110 Pero bueno Yo son unas 110 Te esperé Te esperé Te esperé Te esperé El sistema First element Pero yo no sé Si es Cumula O sea Son 110 Tiros Pero o sea Se acumulan Entre los días Bueno Me sale Euji Aprecio Euji O sea Por lo menos Aquí hay algo Asuna Ok Todavía nada Ahora ¿Y es? Si Euji Bueno Otro más Tengo un montón De personajes Que tengo que subir Y demás Supongo que Solamente Euji Si Pero bueno Tengo un nuevo tiro No sé Si te puedo hacer O sea ¿Puedo hacer 110? ¿O no? Venga Hasta que se cargue Esta mierda Venga Oh Pero bueno Nice Tengo bien Oh Otro más Asuna Buena Estoy Tengo un montón Me No Tengo que Tengo que Tengo que No No Tengo que Te Te Tengo que El total de tiradas, veintidós, bueno, dos personajes, creo que ya habré terminado. Tirar espadas, tenemos esto, solamente tres, y a ver si sacamos algo, pero ya con los personajes que saqué, más que feliz así que. Y bueno, vamos a dejarlo por aquí, espero que les haya gustado, así dejen un comentario y se pueden suscribir al canal si no es así, le ponen un like que no pasa nada y nos vemos en el siguiente video.